Hola, bienvenidas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Salma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Voy a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros. Y vemos cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote que esta lectura es general. Así que por favor, toma lo que resuene contigo. Con lo que no te identifiques, déjalo ir. Si te gustan estas lecturas, te invito a que le des clic a ese botoncito de me gusta. Y también puedes en este momento suscribirte a este canal, si así lo sientes y lo deseas. Voy a empezar con tu lectura con un mazo, que es el mazo vidente de luz, para conectar con tus guías espirituales y tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones con respecto a tu evolución o despertar espiritual. También los mensajes de tu persona especial. Voy a sacar tres cartas. Empezando por aclarar las energías generales. Y luego vemos tus canalizaciones. Energía del caballo de copas. El caballo de copas nos está hablando de vínculos amorosos. Pero vínculos amorosos así como muy fuertes. Es como el mensajero del amor. Y es una energía de inicios. Puede hablarnos de un inicio en la pareja. O nuevos amores. Es entrar en contacto con tus emociones. Paz y serenidad. Nos habla de amor y romanticismo. Esta energía. De acuerdo. Tenemos un dos de bastos. El dos de bastos es como que nos parece como que estamos estancados. No, pero no. La realidad es que es energía de avance hacia objetivos, de acción. Y cosas que se van a materializar. Es ir hacia adelante con una energía de adelantamiento, de movimiento. Y nos habla de enfrentarse a lo desconocido. De salir del círculo seguro. De eso nos está hablando esta energía. Y tenemos un dos de bastos. Un dos de bastos nos habla de la energía de dar y recibir. Nos está hablando de equilibrio. En la parte económica. Que tenemos que equilibrar. Esa energía del dar y el recibir. Es una energía que nos habla de movimiento también. De crecimiento. Es el símbolo del infinito. Esta carta lleva el signo del infinito. De transformación. Energía de transformación para adaptarse a las circunstancias. Así que tenemos aquí estas cartas que nos han salido para las energías. Y ahora empezamos tu lectura. Vamos a sacar tres cartas y empezamos a mirar cuáles son tus mensajes canalizados por tus guías. Bueno. Empezamos con la carta maravillosa carta. Un arcano mayor. La carta de los enamorados. Esta carta nos habla de amor. Nos habla de sexualidad. Y además mucha pasión. Nos habla de pareja. Nos está anunciando boda. Es un periodo de gran amor. Es un complemento. Es estar en complemento a la pareja. Es estar receptivos al amor también de otros. Es entregarnos y expresarnos libremente. Nos habla de fidelidad. Nos habla de cariño. Nos habla de un largo periodo de entendimiento. Todo un entendimiento intenso. Por lo tanto, con esta carta se enfrentan los miedos. Se acaban las inseguridades. Las indecisiones. ¿Eh? Hay madurez. Hay madurez. Hay crecimiento. Somos libres para escoger el amor. Y además, es como una invitación para elegir desde el corazón. Por lo tanto, es una carta como muy positiva. Esta carta nos anuncia también uniones. Uniones comerciales. Uniones de empresa. O que vamos a hacer un proyecto con otras personas. Vamos a hacer una colaboración con otras personas. Ponemos un negocio con otras personas. Por lo tanto, es una carta muy positiva. Una carta donde las cosas, digamos, que se dan. Si tú tienes alguna pregunta en este momento sobre alguna colaboración, que tienes dudas, esto es un sí. Es un sí. A continuación, nos sale el carro. Nos sale el carro. Y el carro nos está anunciando que vienen estos cambios, vienen rápidos. Que posiblemente haya viaje también. Nos habla de viajes. Posiblemente de negocios o por trabajo. Nos habla de triunfo. Si tú vas a hacer estas colaboraciones, porque esta carta ha salido muy unida con la de los enamorados. Nos está hablando de éxito, de algo bueno, de esa unión que va a ser un éxito. De esa unión que va a ser un logro. Tanto si es en pareja, es un éxito esta unión. Hay viaje. Nos habla también... Como que las cosas van a ser más sólidas, que más manifestadas. O sea, se van a manifestar las cosas de una forma sólida delante de tus ojos. Es como que vas a ver las cosas hechas realidad. Y te dicen que actúes con voluntad y con sabiduría. Por lo tanto, esta carta nos está también dando esa percepción de que las cosas marchan. De que las cosas evolucionan y de que las cosas... Y que esos cambios, esos cambios vienen rápidos. Esos cambios van a venir bastante rápidos. Bastante rápidos. Tenemos una de bastos, unas de bastos, que nos está diciendo que vamos a superar muchos retos. Pero muchos retos. Cosas que nos hemos propuesto comenzar, las vamos a ver hecha realidad. Vas a tener como mucha fuerza, mucha energía. Y cosas que se materializan. Y lánzate, lánzate hacia adelante. Confiando en que tienes capacidades para cualquier proyecto, cualquier reto que se te presente, salir airoso. Esta carta nos viene a confirmar también la primera. Que esto es el inicio de una empresa de oportunidades laborales. De actividades constructivas. De una nueva profesión que se empieza. De un nuevo trabajo. Es el triunfo. Es que es el inicio de una empresa, el inicio de unos estudios, unas acciones legales, papeles, documentos. Si no tienes trabajo, algo nuevo y muy positivo te espera. También nos habla de ganancias rápidas por nuestros esfuerzos y por nuestros medios propios. Estas ganancias no vienen por una suerte o por una lotería. No, 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 no. Estas ganancias vienen por nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. No vienen de otra manera. Bueno, seguimos con tu lectura. Ahora, seguimos. Rey de espadas. Rey de espadas. Este rey de espadas nos está hablando de una persona con mucha frialdad. Una persona con mucha rectitud. Una persona que es bastante inflexible. Una persona con la que tú a lo mejor puedes tener algún tipo de diferencias. Porque nos está hablando que probablemente en tu entorno de trabajo alguien no te habla como a ti te gustaría. Digamos que te molesta de la forma en que te dicen las cosas. O puede ser también que tú estés siendo demasiado susceptible o sensible. Y esta persona pues se limita a hacer su trabajo. Esta carta nos dice que si tú estás pensando en cambiar de empleo es momento a lo mejor de decidir qué hacer y no apresurarte y que actúes de manera lógica. Que lo pienses un poco con la cabeza. También, si estás buscando empleo, es posible que una persona con estas características te venga a ofrecer un trabajo. Pero es una persona que va a ser justa contigo. Aunque es una persona tosca, es una persona ruda, de trato frío. Vamos, que no es una persona muy amigable pero esta persona puede que te atienda a una mano y va a ser justa, va a ser una persona justa contigo. Aquí también, posiblemente, nos esté hablando de que tengamos que equilibrar un poquito nuestra relación. porque hay inconvenientes. Puede que hay un exceso de autoridad o por parte tuya o por parte de tu pareja. Esto puede estar lastimando a uno de los dos. Vamos, lastimando. Los dos estáis lastimados. Entonces, aquí es como que vamos a tener que tomar un poquito alguna decisión o comunicarnos mejor o tener otro tipo de comunicación para que las cosas se den con más suavidad y no seamos tan bruscos en nuestra forma de exponer las cosas o en nuestra forma de decir las cosas. Tú notas también que hay una falta de, ¿cómo te diría yo? No de entendimiento, pero sí falta de amor, ¿no? Que o bien la persona no demuestra sus sentimientos porque esta carta es una carta que la persona no es afectiva, es una persona mental, es una persona de mente fría, es una persona emocional, no va con el corazón, no demuestra, si es tu persona especial, no muestra sus sentimientos. Una persona que le cuesta mucho mostrar sus sentimientos, sus emociones, no es amorosa, no es tierna, no es romántica. Y tú, si eres todo lo contrario, pues ahí tenemos un desequilibrio, vamos a llamarlo así. Es como que estamos un poco desequilibrados, ¿eh? Por lo tanto, necesitamos entrar en balance en la relación. Es importante, es importante entrar en balance. Continuamos, seguimos con tu lectura, vamos a aclarar otros mensajes, estamos entrando en la segunda parte de tu tarot y empezamos a mirar qué te recomienda en este momento de la lectura, qué recomendación hay. Vamos a ver. Aquí tenemos la carta del 4 de Horus. El 4 de Horus le dice que vas a cumplir tus objetivos y tus metas que estás en el proceso y que puede parecer miedo también. Puede que tengas miedo a perder tus ahorros y tienes miedo a quedarte estancado, tienes mucho apego a las cosas materiales. Hay miedo a los cambios y en esta carta también en una relación nos puede estar hablando de que estamos al lado de una persona que es que es posesiva, que es celosa y que le gusta como mucho guardar dinero, como que es un poco que le gusta que es tacaña para comprar que no es generosa, ¿no? Nos habla de una persona que puede ser que no es nada generosa, ¿eh? Esta persona su virtud no es la generosidad, vamos, no. La generosidad no asoma por ningún sitio, por ningún sitio. Bueno, continuamos, continuamos. Tenemos unas de copas, unas de copas, estas de copas, nos está diciendo que podemos ver en nuestra relación un giro sustancial para mejor, que puede empezar la relación a tener una profundidad mayor de comprensión. Es como que va a haber un nuevo y esperanzador comienzo si no tienes tu persona especial, una nueva relación va a aparecer muy pronto, esta relación será muy intensa, es más emocional que sentimental. y va a estar muy ligada también a la parte sexual, aunque todo esto va de la mano, pero va a ser una relación inminente, inminente. tú te vas a sentir como muy muy positivo, es signo cáncer, signo cáncer, y es como que tú te vas a sentir como te diría yo, como bendecido por la mano de Dios. Sí, sí, como lo oyes. Llega como ese amor infinito a tu vida. Por lo tanto, es un momento de celebración y sobre todo es de celebrar el amor, ese amor emocional, como te he dicho, es un amor emocional, es una relación muy intensa en la cual aparece rápidamente. Porque además, es la persona que llega es como muy romántica, inteligente, pasional, mental, cariñosa, equilibrada. Por lo tanto, positivo, no, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. bueno, vamos a ver una canalización, vamos a ver tu persona especial, vamos a canalizar tu persona especial, tu persona especial puede estar siendo del signo libra, signo libra, y también signo agua, vamos a ver, cáncer, escorpio y piscis, tendrás digamos cambios con tu persona especial, llegan esos cambios que tú esperas hace mucho tiempo, si no estáis en convivencia, llega esa convivencia, ha habido un estancamiento muy fuerte, pero ha habido un parón o un distanciamiento y esto resurge, renace, retoma, retoma, tira para adelante con fuerza, con pasión, con energía, con amor, tira para adelante, tira para adelante, si estabais en contacto cero, se termina el contacto cero, totalmente terminado, cambios rápidos, cambios muy rápidos, te recuerdo, signo, cáncer, escorpio, piscis, libra, tu persona especial, bueno, pues hasta aquí, esta ha sido tu lectura, espero que hayas encontrado algunas respuestas a tus preguntas, no te olvides suscribirte, muchas gracias por apoyarme en el canal, te mando bendiciones, que tengas un feliz día y nos vemos en tu próxima lectura.